Música Dame las palmitas, hacemos una chacarita trunca Cruzando por los montes, cruzando por los tiempos Al mar, regresa al aire, abriendo el universo Solo sigo los dos caminos, los dos pretendidos y aliento Como un corazón desnudo, regresa a otro sueño Y en el caso de una, perdido, desnudo Las palmitas, canciones, van a la iglesia Por todos los sueños, por el mundo, cálculo de los silencios Para que una pena nunca se caen en un momento Guardo siempre el área, guardo siempre el misterio Y en el día y en el noche y en el día y en el día Corazón, sol, difícil, perdido, desnudo Y en el día y en el día y en el día ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!